¡Suscríbete! 4 por el exterior de la cancha, por dentro lo hace la número 2 Pisan ya la demarcación de los 600 metros Continúa el número 9 marcando el camino Dos cuerpos de ventaja sobre el 8 A medio cuerpo de esta lo hace el 1 junto a la empalizada Abierta el 12, más atrás viene avanzando el 4 Luego el 7 y el 6 Van a ingresar en el tiro derecho final 400 metros para el disco La número 9 continúa en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 1 A medio cuerpo de esta lo hace el 8 por fuera Más atrás viene avanzando el 6, el 12 Luego avanzan el 4, el 7, el 5, el 2 Más atrás, el 11 y el 10 200 metros para el disco, el 9 al frente de la carrera Con varios cuerpos de ventaja sobre el 8 4 cuerpos lo hacen, el 6 por fuera, el 1 por dentro 80 metros finales, el 9 Marcando el camino con la ventaja sobre el 8 Pocos metros para el disco, 9 Amplia la ventaja sobre el 8 Más atrás lo hace el 6, el 1 y el 5 Y cruzaron el disco Atención, borrados para la reunión de la fecha Martes 2 de marzo de 2010 La reunión de la fecha se desarrollará sobre pista principal Normal, los borrados Primera carrera corren todos los competidores inscriptos En la segunda carrera no participa el número 2 Tercera carrera no corre el número 11 En la cuarta carrera no será de la partida el número 2 Quinta carrera no participan 6 y 11 Sexta carrera corren todos los inscriptos Séptima carrera no corre 1 y...